Saludos para los papas de Tlacuapa, guerrero Sin ti no puedo vivir Porque yo me siento fatal Porque tú no estás aquí conmigo, amor No puedo vivir sin tu amor Renesa a mí, te quiero amor Sin ti no puedo vivir Renesa ya En la vida de Tlacuapa, guerrero No puedo vivir sin tu amor Mi amor regresa ya Junto a mí, estaremos felices Junto a los dos Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir En la vida de Tlacuapa, guerrero En la vida de Tlacuapa, guerrero En la vida de Tlacuapa, guerrero En la vida de Tlacuapa, guerrero